Le informamos aquí del asalto que sufrieron 16 estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato la mañana de ayer. El hecho conmocionó a la comunidad irapuatense, sobre todo a la comunidad estudiantil. Rectores de las diferentes escuelas que componen el llamado polígono del conocimiento, esto en la carretera entre Irapuato y León, la salida de Irapuato, se reunieron el día de hoy con el alcalde Sixto Cetina para diagnosticar la situación de inseguridad que se vive en la zona. Tenemos en la línea y vamos a profundizar sobre este tema al rector del ITESI, Rubén Lara. ¿Cómo está, señor rector? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado Arnoldo. Estamos aquí en la mejor disposición. Gracias, muy amable por tomarnos la llamada. Se reunieron hoy con el alcalde, con el presidente municipal Sixto Cetina. ¿Cómo resultó esta reunión? Con mucho gusto les compartimos a ti, Arnoldo, y por supuesto al amable auditorio que nos hace el favor de acompañarnos en esta ocasión. Efectivamente, en punto de las nueve de la mañana, nueve y cuarto, estuvimos reunidos el señor alcalde aquí del municipio de Irapuato. Desde luego también estuvo con nosotros el doctor Ernesto Camarena, rector del campus Salamanca Irapuato. También nos acompañó la rectora de Liceo Cervantino. Desde luego un servidor estuvo presente. Y bueno, en nuestra opinión fue una reunión bastante favorable. Permíteme comentarte que se delinearon algunas estrategias y por supuesto va a haber acciones. Van sobre todo encaminadas a incrementar la seguridad. Debo de comentarlo, no solo del polígono educativo aquí en el municipio de Irapuato, sino precisamente en aquellas zonas, colonias circundantes a los campus educativos que se encuentran aquí en la localidad. Debo de compartir con mucho agrado que el señor alcalde pues tuvo la muy buena disposición de fortalecer, por ejemplo, solamente por comentar alguna de las acciones, con un par de oficiales dentro de lo que es la policía montada del municipio de manera permanente y bueno, con el patrullaje que se requiere aquí en la zona. Señor rector, los hechos que ocurrieron ayer se presentaban por primera ocasión o ha sido ya una constante que los alumnos de las diferentes escuelas, no solamente del ITESI, se ven afectados por la inseguridad. De la forma en la que se suscitó tal acontecimiento, debo de compartir que ha sido un único caso. Debo de aclarificar que en octubre del año anterior tuvimos, digamos, un asalto a una pareja de estudiantes aquí de nuestro instituto, pero el proceder fue desde luego de manera diferente. Según comprendo, en esta ocasión pues fueron abordados prácticamente 16 de nuestros estudiantes en esta ocasión en un autobús del Servicio Público de Transporte y bueno, hecho que lamentamos definitivamente. Mayores acontecimientos en este año no hemos tenido. Este es el único que se ha presentado. Parece que escaló y se vio peligroso la manera de llevar a cabo este asalto. Señor rector, de acuerdo a las crónicas que logramos recoger de algunos de los jóvenes, pues mire, es muy difícil decir esto, pero parece que el chofer tuvo una actitud, pues no muy, no muy, qué le diré, no muy apegada a ciertos estándares de seguridad que se detuvo para que subieran los asaltantes, después no quería llevar a los jóvenes del ITESI. ¿Ustedes no hablarán también con las empresas del transporte? Desde luego, en dicha reunión estuvieron los concesionarios de las dos empresas que tienen el servicio de transporte público. Ellos están tomando precisamente las medidas pertinentes en su ámbito de competencia. La verdad de que este supuesto, según en la propia apreciación de los afectados, pues es algo que sí nos, de alguna forma nos impacta. Yo no le quisiera llamar en este momento, digamos, que se estuviese coludido hasta que la propia autoridad en su momento, que así es. Sin embargo, esa es la apreciación de los chicos y, por supuesto, nosotros como autoridad educativa aquí en el Instituto, estamos orientando a que hagan la declaración correspondiente, cosa que ya se hizo en el Ministerio Público. Muy bien, sí, que sea la autoridad la que lo diga, es muy difícil que lo podamos decir nosotros a ustedes. Una cosa más, señor Rector. Hace unas, bueno, son ya algunos meses, o algunas semanas, por lo menos se presentó este robo al CIMBESTAB, donde, bueno, de noche, contra los guardias que cuidan la seguridad del CIMBESTAB, pero la institución se vio afectada porque se llevaron equipo, equipo además que contiene material de primera para investigaciones. Están en el mismo polígono que ustedes. También se habló con el alcalde de la posibilidad de resguardar la seguridad de los edificios, además de la de los alumnos. Se tocó de manera lateral, digamos, ese tema. Debo de comentar con todo sentido de responsabilidad que nos centramos de manera particular en el último hecho. Sin embargo, viendo que el acontecimiento del cual usted comenta se dio tiempo atrás, en su momento nosotros como institución presentamos algunas solicitudes, en este caso a la autoridad municipal, específicamente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en aras de que los rondines o aquellas acciones que de alguna forma inhibieran la participación de estos actos delictivos se vieran disminuidos. Cosa que nos vimos favorecidos precisamente desde octubre, a sabiendas de que había sucedido en el CIMBESTAB, que se ha hablado en el ITESUR y que recientemente se había dado un hecho similar en el Tecnológico Superior de Guanajuato. De Guanajuato, así es. Así es. Debo de comentarle con toda claridad que hicimos la petición de un botón de pánico, eso está fechado y de recibido por parte de la autoridad municipal 2 de diciembre del año anterior. Y bueno, estamos precisamente en ese transitar para verlos beneficiados con dicho apoyo. Rector, le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo para atender esta llamada y desde luego también muy importante que ustedes hayan tomado en sus manos plantear con la autoridad la forma de atender esto de manera conjunta. Por el contrario, yo aprovecho para agradecerle precisamente que permita externar por lo menos la posición y ahora sí que la visión que un servidor tiene sobre ello y desde luego el compromiso de estar informando a la opinión pública sobre este lamentable suceso. Ojalá se esclarezca este hecho, sobre todo para que la impunidad se vea frenada. Rector Rubén Lara, muchas gracias por atendernos. Gracias.